Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videotutorial. Esta vez os voy a descubrir una nueva herramienta que os ayudará a realizar mapas mentales utilizando simplemente una página web. Para ello, una vez hayamos entrado en nuestro escritorio, lo que vamos a hacer es acceder a Google Chrome. Recordad que podréis encontrarlo o bien en vuestro escritorio, o si pulsáis aquí, os saldrá aquí en una de estas primeras aplicaciones. Aquí no me sale. Entonces, una vez hayamos accedido, lo que debemos hacer es buscar text 1.2 y mind map. Hacemos clic y esta primera página web, que nos pone text to mind map, simple mind mapping online, es la que debemos acceder. Hacemos un clic. Esto le tenemos que decir configuración avanzada y decirle acceder a www.text2mindmap. y aquí estaremos dentro de la página web donde podemos realizar mapas mentales. A esto le damos ok porque es lo que voy a explicar ahora. Esto que veis aquí, chicos, es lo que os expliqué el otro día, que es un mapa mental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esta página web? Muy bien, aquí esto no se puede modificar, ¿vale? Veis que lo puedo mover, lo puedo colocar donde quiera, ¿vale? Pero lo que sí que podemos mover y lo que sí que podemos modificar es este texto que vemos aquí. ¿Vale? Este texto es un esquema, ¿vale? Un esquema donde la idea principal está arriba del todo, ¿vale? Y es la que está más pegada a este borde, ¿vale? Dentro de esta idea principal hay unas ideas secundarias que están un poquito más para aquí, que son winter, spring, summer and autumn. Y dentro de estas ideas secundarias están otras ideas que son de un orden terciario. Muy bien, entonces, a partir de aquí es donde podemos modificar nuestro esquema. Y a su vez podemos modificar también nuestro mapa mental. Vamos a ver de forma muy sencilla y con un ejemplo cómo utilizar. Vamos a borrar primero de que todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Y lo vamos a dar aquí. ¿Veis cómo ha desaparecido? Porque no hay ninguna idea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el tema principal de nuestro esquema. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo uno muy sencillo. De los colores y luego lo dividiré en colores primarios y secundarios. Entonces, pongo primero que todo la idea principal que son colores. ¿Vale? Y una vez tengo esta idea, lo que voy a hacer es pulsar la tecla intro. Que es la que veis que es una flecha que hace una especie de cuadradito así. Le damos y lo siguiente que vamos a poner es lo que va dentro de colores. Que son colores primarios y secundarios. Y entonces, para ver si ha salido bien, le damos a draw my map. Toma ya. Sí que ha salido bien. ¿Veis? Aquí tenemos la idea principal con las dos ideas que son secundarias. Pero, a mí me gustaría poner dentro de primarios los colores que hay. Muy bien. Pues para ello vamos con el ratón aquí a primarios. Le damos a intro. Y ahora le daremos a la tecla tabulador. ¿Vale? O le daremos aquí. Que esto significa que dentro de aquí habrán una idea de tercer orden. Como si dijésemos que está dentro de ese tema. Primarios. Rojo. Amarillo. Y azul. Y los secundarios. Le damos a intro. Le damos aquí. Y ponemos morado. Verde. Y naranja. Vamos a ver si ha funcionado. Perfecto. ¿Veis? Ya tenemos aquí las dos ideas. Y tenemos dentro de ella subideas. ¿Vale? Y ahora ya. Para los que no os guste este diseño. Podéis cambiar. ¿Vale? Aquí. Pues todas estas opciones. Podéis cambiar la fuente. A otra que os guste más. Podéis cambiar el color. Por ejemplo esta. Podéis cambiar el color. Seleccionando aquí el color. Y aquí. Pues podéis cambiar también. El color de la idea principal. Si os gusta más el color amarillo. Podéis cambiar. También. El de. Las. Ideas secundarias. Y también de las ideas. De cada rama. Y las líneas. Pues también podéis cambiar. Tanto el color. Como. Su. Grosor. ¿Vale? Pero. Aquello que me interesa más. Es que seáis capaces también. De. Poder. Guardar. Estos. Mapas mentales. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo se guardan? Aquí ponemos el nombre. Y aquí pondréis. El mail. ¿Vale? Que tenéis vosotros. O que tenemos toda la clase. Que es. Alumne4ta. Arroba gmail. Punto com. Entonces. Ahí ponemos. Nuestro email. Le damos a sabe. Y nos lo enviarán. El acceso. ¿Vale? O también lo podemos descargar. ¿Vale? Lo podemos descargar. Como una imagen. O como un PDF. Yo os recomiendo. De momento. Que os lo descarguéis. Como una imagen. ¿Vale? Entonces. Ahora le doy. A descargar como una imagen. Y se nos habrá descargado. Como una imagen. Y hasta aquí chicos. Este vídeo tutorial. Ya sabéis. Que si tenéis alguna duda. Levantáis la mano. Y yo encantado. Iré a resolverla. Hasta pronto.